muy buenas cómo estás bienvenido al canal hoy te traigo algo especial son los coches más caros del planeta tierra cuyos precios sólo van a poder manejar auténticas fortunas y no no hay ningún porche no hay ningún bmw mercedes ni nada de eso demasiado mundanos para esta lista pero sí que están ferrari mclaren o lamborghini por ejemplo voy a ir de menos a más del más barato al más caro así que empezamos con este hiper caro es el más barato de esta lista y se va por encima de los 3 millones de euros el encargado de fabricar esta maravilla no es otra que w motors una marca procedente de los emiratos árabes seguro que este súper deportivo te suena porque salió en una de las películas de la saga de fast and furious y la policía de dubai ahí están locos por los deportivos cuenta con una unidad debajo del capó monta un motor boxer twin turbo de seis cilindros y 37 litros con 750 caballos de potencia capaz de acelerar a esta bestia hasta los 100 kilómetros por hora desde parado en tan sólo 2,8 segundos su velocidad máxima es de agárrate casi 400 kilómetros por hora y como detalle las puertas se abren en el sentido contrario al normal y hacia arriba el colofón los faros led incluyen diamantes y los pespuntes interiores van en oro este super deportivo es el siguiente en la lista está destinado a pilotos de verdad porque este sí que tiene pedigrí no es un show car no este coche es un coche de circuito de hecho el mclaren p1 lm ha sido capaz de auparse por sí solo como el vehículo de producción más rápido en el mítico infierno verde aunque te parezca un coche de carreras en realidad este particular mclaren es la versión transformada a vehículo de calle del espectacular gtr con sus mil caballos de potencia sus 50 kilos de peso aligerados y demás su producción fue limitada a cinco exclusivas unidades que por supuesto ya se han vendido y cuyo precio ascendió a 3,6 millones de euros subimos un escalón y llegamos a un ferrari pero no es un ferrari cualquiera este es el pinín farina sergio un caballino que rinde tributo al fallecido sergio pinín farina quien dirigió el negocio desde 1966 tras la muerte de su padre batista está construido sobre la base de un 458 spider pero con una estética como ves super especial ofrece una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 3,4 segundos sólo se fabricaron seis unidades sólo para clientes especiales que se construyeron dos años después de su presentación como prototipo en el salón de ginebra de 2013 nunca se ha sabido realmente el precio de este super deportivo pero se estima que está por encima de los 4 millones de euros el que viene a continuación es un viejo conocido es el veneno raster su carrocería es impresionante una obra de arte pero no es más exclusivo que el cupé puesto que de la versión cerrada de techo cerrado se fabricaron sólo cuatro ejemplares mientras que el descapotable se llegó hasta los 9 así que bueno tienes más probabilidades de verlo por la calle motor v12 de 65 litros y aspiración natural que desarrolla una potencia de 750 caballos el precio de esta locura sobre ruedas está por encima de los 5 millones de euros el viento sufre cuando pasa cerca de este lamborghini con ese enorme alerón los faldones el difusor trasero el speeder delantero aunque bueno a nadie le importa creo yo de dispeinarse cuando acelera de 0 a 100 en tan sólo 2,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora transmisión isr con cinco modos de conducción tracción integral y un chasis de competición para dominar la fuerza de este italiano tan espectacular esta es la última adquisición de cristiano ronaldo el bugatti 110 y un espectacular deportivo cuyo precio ronda los 10 millones de euros sólo se van a fabricar 10 unidades y que esconde bajo el capó pues el bugatti 110 y está propulsado por el motor w16 de 8 litros con cuatro turbos que también vemos en el bugatti chiron y que en este modelo asciende hasta los 1.600 caballos de potencia sus prestaciones pues nada modestas como te puedes imaginar es capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,4 segundos de 0 a 200 en 6,1 y atento de 0 a 300 en 13,1 segundos es 20 kilos más ligero que el chiron y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora el roll royce swept tail podría ser el coche más caro de esta lista con sus casi 13 millones de euros pero no es el segundo más caro digamos que es el equivalente automovilístico de la alta costura es un roll royce diseñado hecho a mano para un cliente específico de la marca cuyo nombre evidentemente no ha sido revelado no hay otro igual en todo el mundo inspirado en aquellas clásicas carrocerías de los años 20 y en el diseño náutico el cliente en cuestión ha querido personalizar su coche al punto de fusionar sus dos pasiones se sabe que es coleccionista de aviones y también de yates y todo eso en esta fastuosa máquina de dos plazas con un techo panorámico de cristal considerado como el más grande construido en el mundo del automóvil el swept tail tiene otros detalles increíbles como el asiento hecho a medida para su conductor y en el número uno de esta lista de los coches más caros del planeta está otro one off el bugatti la boy 2 no a 16,5 millones de euros con el que se convierte en el coche más caro y exclusivo del mundo al menos por el momento aunque mucho me temo que va a pasar mucho tiempo hasta que alguna pieza algún coche le supere cuenta con un propulsor w16 de 8 litros heredado del chiron que desarrolla en este caso 1500 caballos de potencia y 1600 newton metros de par máximo está inspirado en el type 57 sc atlantic y cuenta con un chasis de fibra de carbono fabricado de forma artesanal 6 salidas de escape unas enormes llantas y un aspecto como ves bastante elegante hasta aquí los coches más caros del mundo ¿con cuál te quedas tú? pues déjanoslo aquí abajo en los comentarios suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo al canal hasta la siguiente, cuídate mucho, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!